No lo ve, estoy comprando en Serrano, es que no lo ve La gente me ve pasado y se sabe quién es Tengo dinero pa' mi entierro o es que no lo ve Es que no lo ve, es que no lo ve Es que no lo ve, es que no lo ve Tengo dinero pa' mi entierro o es que no lo ve Es que no lo ve Mami que te cree, tengo el cure, soy un bebé Se escucha, ese ajo quién es No me he comprao una cadena, puta, me he comprao tres Me he soltao la melena, puta, o es que no lo ve Es que no lo ve Yo en la Gucci Store, tú en la rebaja de que es La Zoe home, lo hago con tres a la best Pussy so wet, fumo gelato en el jet Tu bitch es so lame, están ciegas, no lo ven ¿A quién vas a llamar, bitch? ¿Dónde está tu game? ¿Cómo tú vais bien? Te voy a chingar a ti y también tu friend No voy al gym, pero estoy fitness Yo tengo mi business, I'm a princess Tengo el pussy clean, no me lo irrites Vamos a ser un team, mami, no te irrites Yo no me tapo los ojos, hace tiempo lo veo venir Cuando quiero me los cojo, hace tiempo lo hago venir Tu cuenta número rojo, hace tiempo lo veo venir Me pinto labios de rojo, papi, y te hago venir No la ves La hierba que me fumo, mami, no lo ves Tengo secuestro a tu chulo, mami, no lo ves Yo en la Gucci Store, tú en la rebaja de que es No lo ves Estoy comprando en serrano, es que no lo ves La gente me ve pesada y se sabe quién es Tengo dinero pa' miento y robo, es que no lo ves 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 Tengo dinero pa' miento y robo, es que no lo ves Es que no lo ves Bitch Te gusta esa joven, ¿quién es? Chau 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 Gracias por ver el video.